muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy solo quiero hablaros un poco de lo que está pasando en el feedfunker y de lo que va a pasar bueno hoy es domingo hace una calor horrorosa hoy es domingo 9 de agosto 8 9 no recuerdo bien del 2020 y hemos hecho un mantenimiento completo a todas estas unas a la cubo porque había puesto una perspectiva diferente de la feedfunker para ver si así os gusta más entonces le hemos hecho al cubito de los dálmatas al cubito de los molins negros al cubo de las caridinas que ahora os contaré a este nuevo proyecto pequeñín a este de los del cardumen y el futuro plantado pero que el verano lo está tratando fatal al beta que está aquí a ese nuevo proyecto de ahí atrás y a los golfis a los golfis le hemos hecho un cambio de un 60 70 por ciento y esos dos proyectos de arriba tanto el proyecto de los caracoles como el otro que todavía no sé bien que voy a meter como el malagüí no le hemos hecho un mantenimiento porque ya ya se le había tratado el agua antes además que con este estoy especialmente tratándole el agua porque me está costando subirle lo que es el kh y el ph entonces de momento no le voy a hacer cambios de agua bueno os digo en la urna de de las caridinas la verdad es que no podemos tener caridinas aquí ha sido una pena he tenido que reiniciar el proyecto porque ya veis estoy aquí sudando a mí me tenéis que perdonar por los sudores pero como ponga el ventilador no me va a escuchar bien y los acuerdos los estoy manteniendo en 28 y medio y de ahí no bajan de momento de ahí no bajan las temperaturas entonces por mucho que he puesto oxigenador por mucho que he estado rellenando agua no ha podido ser es una pena era uno de los proyectos estrellas de este año hemos estado con las caridinas año y pico pero bueno son cosas que pasan así que borrón y cuenta nueva y el cubito pues lo hemos reiniciado vamos a dejar el mismo sustrato que era un sustrato inerte hemos colocado un tronco de manglar y unos helechos reciclando una vez más y vamos a meter una parejita de ramirechi boliviano que ya sabéis que tenía muchas ganas de tenerlos y ya los he encontrado y además a buen precio así que vamos a meter aquí una parejita de ramirechi boliviano y poco más a lo mejor un 5 o 6 y coridoras que me gustan mucho quizás las meta aquí para disfrutar de ellas y yo digo poco más una vez que nos hemos desecho de todas las gambas vale hemos tenido que eso si sacar todo 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 el agua que teníamos porque era agua preparada para para ellas y bueno pues le hemos puesto hoy agua de del grifo agua de mi red para qué para que vaya ciclándose bueno ciclándose no porque está ciclado lo que son el sustrato el tronco las paredes del acuario el filtro mochila pero bueno vamos a dejarlo hay una semanita con el agua ya que va a llevar para los ramirechi y listos papeles hemos sufrido bajas también en el cubo dálmata ha muerto un dálmata y en el de los molins negros ha muerto un molin negro yo sé por qué así bueno no sé por qué ha sido porque no soy veterinario forense ni mucho menos pero compré esta que las voy a tirar con la voy a enseñar antes de nada compré esta esta comida para los gordos porque pone agua fría alimentos compuestos para peces rojos y de agua fría de acuario bueno tengo ahí peces pues digo lo voy a comprar y son típica comida de peces no pero realmente qué como plástico o sea es como es una comida de muy muy mala calidad sur tropic no sé de qué de que han hecho esta comida pero realmente cuando la ponemos en el arriba aquí para que coman no se hunde no sé si es que lo han hecho queriendo para hacer peces de agua fría para que no caiga al fondo o es que es de tan baja calidad que no que no baja ni al fondo pero yo creo que les di de comer pero como son comida ojuela como cualquier otra comida bueno tampoco vi malamente de de echársela a estos peces porque claro yo no sabía que era de de tan mala calidad me me fue rara cuando la la eche pero no entonces lo le eche a toda la junta de donde tengo peces y pues después de eso tuve dos bajas primero murió un dálmata y a los tres o cuatro días murió uno de los negros ya no ha vuelto a echar la más a los gordos no le voy a echar más no se me puede morir un pez de 70 80 pavos ni de coña por tres euros de comida barcará un perdón va a la basura la comida y pues poco más está pasando en el fin fun que que os pueda contar no sé qué más deciros el plantado fatal el plantado fatal pero bueno ya os digo las temperaturas es que yo no me he encontrado con estas temperaturas nunca porque claro al tenerlos arriba en casa pues en casa no voy a estar a 30 grados en casa pues ponía el aire acondicionado y etcétera pero aquí está siendo horroroso la verdad así que bueno un poco más este vídeo era para comentar un poco el fin fun que rellenaremos de molis dálmata pondremos algunos más los negros lo mismo meteremos algunos molis negros de más lira a poder ser para seguir con el mismo la misma composición aquí meteremos los ramiretchi aquí no sé qué hacer en este proyecto pequeñito será unos 12 13 litros no sé si mete unas gambitas o ahora mismo hay dos ancistros pero que son muy chiquititos y los tengo ahí para tenerlo controlado para alimentarlo y que salen adelante aquí nada a base de tiempo y paciencia para que vaya tirando el beta perfecto le quiero buscar novia el beta así que una opción puede ser mete aquí un par de hembras de beta para ver si las voy cambiando de sitio a ver que va pasando porque aquí un par de beta hembra que no se pelean con su filtro y su historia y su cambio de agua tirarían bien o la del fondo tampoco sé qué hacer no sé si volver a meter otro beta pero tampoco se me quiere ir la olla con los betas el caracolario hoy no me está saliendo bien el nombre pues ahí sigue y bueno por los malawi después de este vídeo veréis la entrada de los malawi de los peces nuevos de los cíclidos que son 8 y vamos a meter otra tandita cuando podamos y cuando lleguen porque no es tan fácil encontrar estos cíclidos y de buena calidad sin que cuando lleguen y podamos pues meteremos otra tandita y poco a poco pues irán creciendo irán pintando y y todo bien pepi ahí la tenemos que también le hemos hecho hoy un cambio de de cama como una especie de viruta de madera le hemos puesto agua nueva le hemos dado pimiento y pues chicos pues nada más espero hallaros puestos al día actualizar sobre la FIFUNKE y nada muy contento con los con los proyectos los nuevos proyectos y los antiguos que van tirando bien fijaros no sé si sale en pantalla el poto es precioso las raíces que está echando y como está tirando para allá por aquí tengo otro poto que no sé si sale pero quiero poner el techo lleno de este poto estaría guay y a la jungla y bueno pues se me ha olvidado lo más chulo tío he hecho el vídeo sin eso lo que pasa que no lo voy a repetir lo voy a poner ahora vale un momentito bueno ahora sí que quería hacer un vídeo simplemente para enseñaros la chulada esa que es una tontería pero a mí me gusta y al final he arrancado el vídeo y no y dice me ha olvidado encenderlo bueno pues eso es otra cosa estamos decorando ya el FIFUNKE a nuestro gusto como ya sabéis uy que se ha visto de donde bueno de igual mira lo he comprado ahí por si os ha gustado y pues hombre porque aquí paso yo tiempo aquí me gusta estar cómodo no me gusta estar de ninguna manera bueno pues ahí estamos trabajando la decoración para que sea un BUNKER FISH o FISH BUNKER en condiciones y bueno aunque los BUNKER no creo yo que tengan esas luces pero bueno a mí me mola pues nada amigos ya no me enrollo más gracias por haber estado aquí en un nuevo vídeo espero os haya gustado bienvenido al personal bienvenido al personal nuevo al que nos esté viendo de nuevo bienvenido a este canal que es tu canal de acuario vale donde todo el mundo puede participar ya hace tiempo que no lo digo nos puedes encontrar en redes sociales tanto instagram como se me acaba de apagar la luz vamos a encenderlas para terminar el vídeo decía que no puedes encontrar en redes sociales como facebook instagram como acuario FA tenemos perfil tenemos grupo de facebook y tenemos una página de facebook que está independiente vale el grupo sería acuario FA el grupo y la página pues acuario FA y mi perfil pues acuario FA pero se entiende también tenemos un grupo de whatsapp donde si eres pues suscriptor y quieres entrar en ese grupo de amigos de suscriptores de compañeros pues si tienes algún problema o quieres compartir tus conocimientos fotos de tu acuario en fin lo que queráis pues ahí podéis y podéis entrar y bueno es un grupo donde se trata sobre todo respeto hacia los demás y solo y exclusivamente se habla de acuario no se habla de nada más que no sea de acuario dicho esto me despido de todos vosotros suscríbete si no está darle a like a la campanita para que te avise sobre más vídeos sobre acuario que sé que te gusta porque si no no estarías aquí y nada me despido de todos vosotros chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.